Hola amigos, pues miren, aquí les traigo un chiquitín, andaba como medio ausente, pero hoy estoy comiendo alitas de conochino Y tajo un búfalo No había hecho video porque no había tenido tiempo Esta garra que tengo en la cabecera que me pongo para que no se me caigan las greñas Esta Porque luego cuando estoy lavando baños trapeo todo el piso con mi pelo Y las paredes No tuve tiempo de quitármelo porque voy corriendo Nomás que dije no, voy a hacer un video así rapidín, me voy a echar un rapidín Gracias esto Mmm Esto me lave el pelo En la mañana que me bañe Para que no se me ensucie Y ahorita no me meto un bolsador para ponerme el uniforme del otro trabajo Y así no me tengo que lavar la cabeza otra vez Porque luego es para yo líquidos y me caen en aquí Y así no me cae A mi mami voy a echar aguita y vámonos Esto es tan bueno, me encanta Esto es tan bueno, me encanta esto Sushi Esto es sensible Esto es sensible A mi mami una alota pero como que no se es de los de aquí de la ala esta es de las que están empanizadas pero yo la metí en la salsa con chillada mucho jengible me gusta mucho el jengible así preparado está bien rico ahí está donde está el sushi no me limpie porque ahorita me voy a bañar para que me raspo mis cachetes de aquí al baño se lo voy a charlar en inglés a ver si me sale no me limpo mi boca porque cuando termine este video voy a tomar un desayuno porque voy a ir a mi siguiente día no le voy a ir a mi no le he escuchado en hispanish me refiero a lenguas y sin hispanish pues obviamente que se me nota que mi primera lengua es el español a clarito se me nota en lo palote la cenicienta la cenicienta de gata soy gatúbela soy bien buena para comer rápido pues si lo disfruto no le voy a ir a mi no le voy a ir a mi ahorita con la hueita se cae todo eso La última Hoy no me deshidrate tanto Porque me tomé dos botellas de agua en el trabajo Acá tenía servilletas, me las había visto Es que es algo como una cajita sorpresa Lo he hecho de todo El puse al chuche Salmón, nada más que el salmón está abajo Los macos se estaban comiendo ahorita No se me antojó Una mosca Un mosquito de los plátanos Pues bueno, esto es todo Y nos vemos en el próximo video Comí bien acelerada Pues en realidad yo siempre así como Yo nunca como despacio Tengo mi mandíbula muy acelerada Pues bueno Nos vemos en el próximo video O si es la primera vez que entras a mi canal Pues te invito a que te suscribas Me reláguen Lees un like O un dislike Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Bye Me voy a dar un rico Bye Porque estoy No, mañana, mañana Tanto, cuesta y tabla Pero Ni puedo A darle Y echarle muchas ganas Goodbye Bye